Polvo, miseria, aquí estamos hoy. Sí, para platicar, y muchos platicando sobre el Redador. Justificado. La idea de sentir justificado es sanctificado. Y yo creo que al final es el paquete de la salvación, porque es un paquete. Y sí, queremos sentirnos en paz. Más realmente sentir paz y saber, porque cuando las pruebas llegan no podemos sentir paz. Tenemos que saber que hay paz en la tormenta, para más que... Y es un día a día. Siempre cuando unimos es la misma. Hoy puede ser el último. Y estamos hablando mucho sobre cristianismo y los dos Pablos que están viniendo, están en el tema. Llegó este, que tú hablaste, que encontraste el paquete otra vez. El ya estás justificado y sanctificado. Tema importantísimo. La justificación, pero en sí el paquete, como le llamas bien a la salvación. Entonces, hablando de la justificación de Dios hacia los seres humanos, pues esta es la del Mesías. La que el Mesías ya efectuó. La justificación se obtiene por fe. Eso cualquiera lo sabe. Pero no sin estar arrepentidos. Y lo digo porque muchos, pues dicen, en el cristianismo les dicen, tienes fe en que Yeshua, el Mesías, vertió su sangre para justificación. Y obviamente dicen, sí, tengo fe. Pero el problema es que aquí no entra nada si no estamos arrepentidos. Y ese es un proceso que Dios lo da. Entonces, a lo que nos atañe. El primer paso de la salvación es la justificación. Eso nos libera inmediatamente de culpas en el alma y en la conciencia. Entonces, nos limpia, nos lava. Entonces, hay un versículo en 1 Corintios 6, 11, en el cual Pablo les habla de esta manera. Y lo voy a agarrar desde el versículo 9. Estamos hablando de 1 Corintios 6. Habla Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Entonces, bueno, de entrada esto hay que explicarlo. De otra manera es un verdadero peligro, pero ahorita no estamos hablando de esto. A continuación, leo el 11, que es el versículo peligroso. Y esto erais algunos. O sea que es errónea, porque todos somos eso y más. Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Yeshua. Ok, esto es un peligro. Porque no es cierto que ya fuimos santificados. Fuimos santificados, justificados y estamos siendo santificados. En otras palabras, la santificación es un proceso que no termina hasta que nos vamos de aquí. Sí, más este tiene que encajar en one saved, siempre salvo. Salvo siempre salvo, ¿no? Ahí agarran también. Claro, claro, eso abona para la doctrina de demonios de salvo siempre salvo. Ya fuiste santificado, ya fuiste justificado, ya no tienes ninguna lucha contra el pecado. Entonces son versículos muy peligrosos. Si una persona cree que ya está santificada, inmediatamente se va a creer santo. La justificación explica un poco la diferencia en más detalle. La justificación es lo que te da la limpieza de culpas delante del tribunal de Dios. Es decir, toda aquella persona que cree en la sangre del Mesías obtiene justificación en su alma delante del tribunal celestial. Y en ese momento todas las culpas salen, deben de salir, ¿no? Deben de salir porque hay muchos que hagan esta oración de pecador, llegan a confesar que son pecadores, dicen que son arrepentidos. Y nos vimos por una razón, no crezcan y no tienen paz. No están justificados, mas tienen siempre este mismo versículo ayudando para ayudarnos a sentir de una forma. Mas si es verdadero, tiene que ser verdadero, ¿no? En uno, una persona debería saber si hay paz, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que los cristianos normalmente no saben que Cristo no quitó el pecado, lo perdonó y lo venció. El pecado sigue estando dentro de nosotros. Entonces, para que podamos vivir en la victoria de Yeshua, necesitamos vivir en esa santificación diaria que el Espíritu Santo hace. Eso, vivir en la santificación, no nos hace santos y no conviene por ninguna arista creerse santos. Sí, saber que estamos siendo santificados por medio de las pruebas, en gran medida somos santificados. Entonces, hay una diferencia total entre la justificación y la santificación, aunque la operación la haga el mismo Espíritu Santo. Por Yeshua somos hechos sabiduría, justificación, santificación y salvación al final. Entonces, el problema es que no entienden que hay pecado y, bueno, pues muchos otros problemas. Porque me llega esta, recuerdo Israel cuando estaban los falsos profetas y Dios estaba mandando un juicio contra Israel y los falsos profetas decían, no, no, estamos en los mejores tiempos. Y la gente escuchaba esta y sentía bien, necesitaba escuchar, estamos en bien tiempos. Más sabía que podía llegar este ataque al pueblo. Y los falsos profetas, no, todo está bien, mas el verdadero dice, no, ese es un poco de esto. Así es, y el problema es este versículo, pero muchos otros. Por ejemplo, la lectura literal de Juan 1, 29 es muy peligrosa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La lectura literal, pues termina uno pensando que ya no hay pecado, que ya lo quitó Dios, que ya lo perdonó y ya lo quitó. Cuando la verdad es que lo perdonó, justificó el alma que se arrepiente, no a los que repiten oraciones del pecador. El problema también está en que hay un misterio en torno a esto, en torno al cristianismo. Entonces, el problema no es uno o dos versículos, el problema es que están siendo cristianos. Cuando Yeshua no vino a ser cristianos, ni por supuesto un cristianismo, porque se pierde la perspectiva real. Él es el Mesías de Israel, él es el Mesías del pueblo de Israel, aunque el pueblo no le haya reconocido. Sabemos que todavía queda un chance para Israel. Tiene un velo y el velo va a caer en la gran tribulación. Entonces, presentar al Dios de Israel como el Dios cristiano, no tiene lógica. Es algo absurdo, porque el pueblo judío nunca, nunca va a creer en el Jesús que presenta el cristianismo. Porque el Jesús del cristianismo, primero, bueno, no es uno, son muchas versiones de Jesús. No es el verdadero Jesús. Y podemos ver de parte de Pablo 2, Pablo 1 o Pablo 2, esta división de dos tipos de Pablos, que metí mucho de judaísmo en la cristianidad. Porque obviamente la ley llegó a través del judío, ¿no? Y la salvación llega. Pero hay muchas conexiones. Por eso volvemos al tema, que la religión cristiana no solamente no es la religión de Jesús, porque además Dios no es religión, sino que es la religión que fundó Pablo, o que fue fundada en su nombre. Pero él, él la fundó, él abrió las iglesias. Él mandó a que se establecieran jueces, ancianos, pastores, obispos, diáconos. Entonces, cosas que Dios nunca mandó, ni pidió. Bueno, Dios no manda. Entonces, el tema es muy profundo, pero, pues, lo primero sería salir del cristianismo. Tú que escuchas, toma tu Biblia y estúdiala tú y que el Señor te la revele. Deja de ser cristiano, ahí no vas a hallar más que el falso Jesús, en sus múltiples versiones. Estoy hablando de la versión del Jesús católico, pero también hay un Jesús mormón, también hay un Jesús metodista, también hay un Jesús protestante, literano, o sea, cientos y cientos de versiones. No estoy exagerando, cientos de versiones. En cuanto al falso Pablo, no estoy exagerando. Hay por lo menos 200 versículos, 200, lo repito, que merecen ser revisados a la luz de la palabra de Dios. Porque están creyendo en Pablo, no en Dios. Y está en proceso de demostrarlo. También va a salir un trabajo de mostrar cada versículo. Sí, primero Dios, Yeshua, se está escribiendo el libro pertinente para mostrar esto, que es fundamental. Porque el cristianismo es más bien un anticristo en la tierra. Y es probablemente el más grande anticristo en la tierra, hoy por hoy, por escandaloso que suene. ¿Cómo lo puedes tú comprobar? ¿Tú qué escuchas? Observa los frutos de los que se hacen llamar cristianos, al margen de la denominación o de la no denominación. Observa los frutos, observa la coherencia. Hay amor, hay poder, hay autoridad. Esta es diaria. Sí, la justificación queda ahí permanentemente, pero se obtiene la libertad de culpas en el momento en que un alma arrepentida confiesa y cree. Inmediatamente comienza la santificación, pero la justificación no deja de operar diariamente. Pero la santificación no se puede decir, ya fuiste santificados. Es un verdadero peligro. Y este versículo que leímos lo dice en pretérito. Ya fuiste santificados. Eso es un peligro, porque no es cierto. Estamos siendo santificados. Y no va a terminar este proceso hasta que termine. Gracias a Dios que hoy puede ser el día de la partida. Oh, miseria.